Cuando tu familia te diga feliz año 2023 y si tú todavía tienes dinero en las criptomonedas, agradecete a ti mismo. Eres un total guerrero si has sobrevivido uno de los peores años en las criptomonedas y no solamente por el dinero que ha perdido Bitcoin y el mercado cripto, que ha sido mucho, pero mucho dinero y en gran cantidad, sino también porque este año fue donde vimos más colapsos, más cisnes negros, más malas noticias. Este 2022 fue un año de mucho dolor para el mercado y a pesar de ese dolor, cuando ves el year return de este año, te darás cuenta que en términos de porcentaje, el 2014 fue el primer mal año, digámoslo así, que Bitcoin tuvo una caída de un 58%, pero en el 2018 Bitcoin comenzó trading a 13 mil y terminó en 3 mil, que fue una caída de un 73%. En términos de porcentaje ha sido grande, pero ahora en términos de porcentaje solamente hemos caído un 64%, pero volvemos a lo mismo. Mira cuánto dinero, en términos de dinero, aquí solamente Bitcoin un 73%, por eso es que tenemos que hablar de porcentaje. La caída de 13 mil a 3 mil, cuánto ha perdido Bitcoin? Si tú pusiste 13 mil dólares, hoy tienes 3 mil. O sea, si te hubieses puesto 13 mil dólares a inicios del año, hubieses terminado el año con un 73% de la pérdida, ok, pero solamente una pérdida de 10 mil dólares realmente, ok? Pero aquí ahora 2022 de 47 mil caímos a 17 mil, porque ahora estamos hablando de números mucho más grandes. Una pérdida solamente en números de un 64%, pero en cuestión de dinero real, de lo que ha caído el mercado, ha sido histórico este año. Nosotros en el 2021 las criptomonedas llegaron a un trillón de dólares, ok? T en inglés trillion. Y ahora mira dónde estamos con un CoinMarketCap que está por debajo. Bueno, está en los 811 mil millones de dólares, pero esto no ha sido una casualidad. O sea, este número no ha bajado solamente porque sí. Hemos tenido grandes colapsos dentro del mundo de las criptomonedas que sin duda alguna han afectado el mercado en gran manera, ok? Yo no sé si en el 2018 yo no estaba metido en esto, pero yo no sé si en el 2018 qué tantos cisnes negros tenía la criptomoneda, qué tantas cosas colapsaron o se fueron en bancarrota. Yo siento que este ha sido el año que hemos roto el récord. ¿Cómo lo enumera aquí la gente de Cointelegraph? Dice 7 biggest crypto collapse of 2022, ok? Los 7 más grandes colapsos que nunca, que tú quisieras olvidar, pero que en verdad nunca vamos a olvidar. Comenzando primero con el hackeo de Axie Infinity, fue un hackeo en marzo de este año. La red de cadena de bloques del popular criptojuego de Axie Infinity fue pirateada por 625 millones. Vamos a ver cómo está esa moneda y qué tanto ha caído la moneda de Axie Infinity. Por lo menos la moneda de dominanza está en 6 dólares, una moneda que la vimos cotizando en 160 dólares. Gran caída, señores, de todo lo que es este juego que estaba muy viral en su momento. Y bueno, ha caído igual con todo el mercado, pero sin duda alguna este hackeo le afectó. Cuando el grupo Lazer comenzó su ataque, 5 de las nuevas claves privadas del puente de cadena cruzada de Running Network fueron pirateadas. Con esta votación autorizaron dos retiros de 25.5 millones en USDT y 173.600 Ethereum, con un total en dólares de 625 millones de dólares. El más famoso. Segundo lugar, el colapso de Terra Luna. Ahí yo perdí mucho dinero. El 7 de mayo, cuando más de 2.000 millones de Terra OST se retiraron, eliminaron el protocolo de Anchor, se liquidaron rápidamente cientos de millones de dólares estadounidenses. No está claro si esto fue un ataque deliberado a la cadena de bloques de Terra o una respuesta al aumento de tasas de interés. Debido a la enorme salida de efectivo, Terra OST cayó de un dólar a 91 centavos. Como resultado, los actores del mercado comenzaron a negociar a 90 centavos USDT por una por Luna. Y esto causó el espiral de la muerte que destruyó lo que es Luna. Luna y Luna, vamos a ver aquí, cayó, señores. Esta fue la mayor pérdida de todo. De los 116 dólares, señores, en un solo día. Esto fue sin duda alguna histórico. Se fue por debajo de cero, mi gente. Wow. Perdiendo el 100%, más del 100%. Vamos a ver aquí si lo podemos visualizar. No, creo que no me va a dejar verlo. Porque como se creó una nueva moneda y tal, el historial no está completo, por lo menos en TradingView. Pero el colapso de Terra Luna, para mí fue el comienzo del final. Eso fue en mayo. Colapso de Three Arrows Capital. Lo único que aquí está en inglés. También otro colapso, otra empresa. Three Arrows Capital. Cuando Terra colapsó, The Crypto Hedge Fund, Three Arrows Capital, que tenía por mercado una valuación de 560 millones de dólares, sufrió significativamente. O sea, el colapso de Luna hirió a Three Arrows Capital, ¿ok? Había invertido mucho en varios proyectos de criptomonedas problemáticos, incluido el juego de Axie Infinity, que había perdido 625 millones debido a un ataque de Corea del Norte este año. Y el intercambio centralizado de criptomonedas BlockFi se despidió cientos de empleados a mediados de junio. El colapso de UST destrozó la confianza de los inversores y aceleró la caída de las criptomonedas que ya estaban en marcha como parte de una huida al mayor riesgo. Una avalanche de llamadas de margen al prestamista Three Arrows Capital buscaba el reembolso, pero la empresa carecía de los fondos para cumplir con las solicitudes. Además, muchas contrapartes de la empresa no pudieron cumplir con las expectativas de sus inversores, muchos de los cuales eran inversores minoristas, a los que se les prometió una rentabilidad de un 20%. Otra caída, la cuarta caída, Voyager Capital también. En julio 6, la destacada empresa de inversión de criptomonedas Voyager Digital se declaró en bancarrota después de que el fondo de cobertura de criptomonedas 3AC incumpliera con un préstamo de 650 millones. O sea, fue como un efecto dominó. UST, Luna, ok, Three Arrows Capital tenía dinero ahí, perdieron, cae Luna, golpea a Three Arrows Capital y Three Arrows Capital golpea a Voyager Digital. Ay, Dios mío. Three Arrows recibió un préstamo significativo de Voyager sin garantía. Cuando Three Arrows incumplió, ok, cuando Three AC incumplió con todas sus obligaciones y sus propietarios se fueron, Voyager perdió una suma significativa de dinero de los clientes. El comercio de retiro y los depósitos se suspendieron cuando Voyager informó que Three AC no pagará su préstamo. Wow, por eso es que me gusta que el CEO de Binance dice que él no tiene préstamo. Caída de Celsius y su crisis de liquidez. El valor de Celsius se desplomó el 13 de junio del 2022, cuando una de las principales criptoempresas, Celsius Network, se declaró en bancarrota. A medida que caían los precios de las criptomonedas, los inversores de red de Celsius comenzaron a retirar sus Bitcoin. En consecuencia, los inversores entraron en pánico y abandonaron Celsius en volumen. Eso es lo que yo digo, señores. Y todas estas empresas son de los Estados Unidos. Por luna, miren todas las empresas que cayeron. FTX y su equivalente estadounidense, FTX USAID, se acogieron al capítulo 11 de bancarrota en noviembre. Los intercambios que lanzaron debido a una falta de liquidez y la mala gestión de dinero, lo que resultó en una gran cantidad de retiros de inversionistas temerosos. Tras el anuncio de quiebra, FTX restringió brevemente los retiros del 11 de noviembre, a pesar de promesas anteriores. FTX fue otro golpe. Para mí, los más duros fueron el de luna y el golpe de FTX. Los otros sí fueron fuertes y todo, pero no una marcada así real. Y por último, la quiebra de BlockFi. El colapso de FTX se llevó a BlockFi. Porque BlockFi había caído con Celsius. BlockFi cayó con Celsius, pero Sam, este personaje que ven aquí, él había comprado BlockFi. Pero igual, entonces, cuando cae FTX, se va a BlockFi. El colapso de FTX a principios del mes generó temor e incertidumbre en el mercado. BlockFi, otro intercambio de criptomonedas, se declaró en bancarrota capítulo 11 el 28 de noviembre, con activos pasivos que van desde mil millones de dólares a diez mil millones de dólares. La empresa tenía más de diez mil, cien mil acreedores. Además, tenía una deuda de doscientos setenta y cinco mil millones con la subsidiaria estadounidense de Bankman, de Sam Bankman Free. Ahí está la FTX. Tras la desaparición de Triodos Capital, varias empresas, incluida la empresa de criptomonedas que operaba en la bolsa de comercio y un servicio de custodia de criptomonedas que devengan interés, tuvieron serios problemas de liquidez. Eso fue lo que pasó cuando desapareció Triodos Capital. BlockFi también se iba a la quiebra, pero FTX la compró. Esos han sido los siete eventos, los siete cisnes negros. Yo creo que los dos más importantes siendo la caída de Terraluna y la caída de FTX. ¿Pero qué? Porque el hackeo de los seiscientos veinticinco millones afectó ese proyecto realmente, pero no afectó el criptomercado en general. Pero si yo te dijera que en la caída de Terraluna, ¿verdad? UST estuvo involucrado Sam Bankman Free, el mismo de FTX. O sea, eso lo vamos a conocer cuando ya estemos en el juicio y comiencen a salir toda la información a la luz. Pero se dice de que Sam estuvo involucrado, fue quien tumbó a Luna. ¿Qué año más interesante, mi gente? Por eso le digo que si usted todavía está en las criptomonedas, felicidades. No se sabe si ha pasado lo peor, pero fue un año demasiado, demasiado interesante. Marciano Finanzas, cierra sesión. Marciano Finanzas, cierra sesión.